¿Ventajas para los presos? El Pacto Histórico buscaría crear amnistía para los señalados por narcotráfico o secuestro. Así lo afirmó el representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, tras explicar que de esta manera estas personas podrán aportar y participar del proceso de paz. El Pacto Histórico comenzó a mover sus fichas y a preparar lo que serán los proyectos de ley del segundo semestre del año. Entre las propuestas que ya este partido de gobierno tiene entre su carpeta, se encuentra la de una amnistía que permitirá a los presos por narcotráfico o secuestro participar del proceso de paz. Como también está la reforma laboral, la cual esperan sacar a flote y que se presentará de nuevo el próximo 20 de julio. Asimismo, también tienen en mente volver a intentar legalizar el uso recreativo de la marihuana para los adultos que esta semana no alcanzó la votación deseada. Muchas de estas propuestas han generado opiniones divididas. Sin embargo, el representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, afirmó que, en cuanto a la propuesta de la amnistía, existen obstáculos constitucionales para que estas personas que están presas de su libertad aporten en los procesos de paz. Este tema ha generado bastante polémica, ya que se trataría de buscar amnistías o indultos a las personas que están condenadas con delitos relacionados con el narcotráfico y secuestro, para que así puedan participar en procesos de paz. Para facilitar los procesos de paz, tenemos obstáculos constitucionales que impiden que haya amnistías o indultos por delitos como secuestro o asociación al narcotráfico. Hay que quitar ese palo en la rueda para avanzar en la paz con el ELN y demás grupos armados, afirmó Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Otro tema sobre la mesa es la recomposición de la coalición de gobierno en el Congreso. Por eso, se llevarán a cabo algunas reuniones en privado con el presidente Gustavo Petro, para finificar detalles. Otro punto importante que resaltan los del Pacto Histórico es que deben cumplir con la agenda legislativa, esto con el fin de que en los debates de las propuestas puedan trabajar para que salgan a flote y que no queden en el camino por falta de quórum, como ya sucedió. De esta manera, desde la coalición de gobierno esperan que se llegue el día de las reuniones con el presidente Gustavo Petro, para conocer de qué manera van a trabajar para alcanzar estas y propuestas como la también conocida reforma a la salud.